La música es la letra y tú, si es, va a estar lindas y cantamos la música. Y bien, si esto es amor, ¿qué voy a hacer? Y bien, mi alma, mi amor, y ven, si no te ves, feliz mi vida, si pienso en ti. Tante la dicha, si estoy contigo, no sé por qué. Y bien, si esto es amor, ¿qué voy a hacer? Y que mi alma, no lo inmenso, si no te ves, feliz mi vida, si pienso en ti. Tante la dicha, si estoy contigo, no sé por qué. Tante la dicha, si no te ves, feliz mi vida, si no te ves, feliz mi vida, si no te ves, feliz mi vida, si no te ves. No te ves. Ahora, contigo, siento la angustia, siento el dolor. Vivo feliz, vivo la unidad, todo es amor. Jamás yo supliré lucias hondas en mi corazón Yo siempre anduve con la penumbra sin comprender Ahora contigo siento la angustia, siento el dolor Vivo feliz, vivo la vida, todo es amor Vivo feliz, vivo la vida, todo es amor